Este año coincidió el día de hoy con una fecha de fundación del Hospital Centro Médico de Caracas y hemos querido hoy ofrecer un día de salud, un día de ejercicio al aire libre, de acercamiento tanto de los médicos, los obreros, empleados y amigos y familiares. Hemos tenido cerca de mil participantes, lo cual nos satisface mucho. El evento de hoy lo que buscamos es unir a la comunidad o a la familia Centro Médico en torno a la celebración del 63 aniversario de nuestra institución. Somos una empresa de salud y qué mejor forma de celebrarlo que pues haciendo deporte. El 63 aniversario del Centro Médico de Caracas, lo cual nos sentimos orgullosos de estar celebrando con un evento de este tipo que ha producido pues una reunión familiar de todos los empleados y de todo el personal de la clínica. La verdad es que ha sido un día, de verdad, un domingo fuera de serie. Gracias a Dios me sentí muy bien en la carrera, vine porque mi papá trabaja aquí en el Centro Médico y bueno, puedes ganar la carrera gracias a Dios. Me siento muy orgullosa. Gané, ¿cómo gané? Gané en salud porque llegué bien saludable como cualquier otro. Estuvo muy bueno el recorrido, bastante hidratación, muy bueno organizado por hiper-eventos y la gente, felicitaciones a la gente del Centro Médico de su 63 aniversario y bueno, saludos para la gente de Mérida, porque soy representante de Mérida. Me parece fabulosa, fue una idea fantástica, felicitar al organizador porque es primera vez que hacemos esto todos juntos. La familia Centro Médico se unió en el día de hoy, desde médicos, obreros, vigilantes, enfermeras, fue fabuloso, de verdad que la disfruté muchísimo. Mérida